¡Ah, mierda! Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que sea que necesite. Bien, porque necesito que cambiéis las cartas de unos relés. Las facturas indican que la zona está contaminada. Saliendo de la zona contaminada. Si al final iniciamos todo esto, habrá merecido la pena. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Están aquí! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!